La imagen que nos deja la economía social en el año 2020, después de esa implantación del primer plan integral, es clara. Del 2015 al 2020, Navarra ha elevado de 1.064 a más de 1.200 empresas de economía social, de 16.430 personas a más de 20.000 y de 1.953 millones de facturación a 2.400. Yo creo que estos números avalan el éxito del crecimiento de esa economía social y de ese primer plan que creo también que deja esos datos para la esperanza. La economía social contribuye a la mejora de la economía en general, de la empleabilidad de las personas en Navarra, por lo que se confirma la importancia estratégica de este modelo en las políticas públicas del Gobierno y también, como decías, de esa colaboración público-privada. Ahora, vamos bien, pero queremos ir mejor. Por eso, este segundo plan integral de economía social seguirá trabajando en el fortalecimiento y en hacer del sector una palanca de desarrollo en el marco también del plan reactivar Navarra-Nazarroa-Suspertú. También un plan, como se ha dicho ya, que contribuye al desarrollo de la Agenda 2030 como motor clave en la consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que el papel de la economía social es fundamental para conseguir los importantes retos en la sociedad y el tejido económico y empresarial para lograr un modelo de crecimiento económico sostenido e inclusivo. Y con este plan se pretende contribuir a una mayor cohesión social, como decía, a una mayor cohesión territorial, a trabajar por el mantenimiento, recuperación y creación de empleo equitativo, inclusivo y sostenible. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.